Con carácter de urgencia y obligatoriedad. Así fue la reunión que se realizó durante este fin de semana entre las autoridades de Dinadeco y las asociaciones de desarrollo integral en Pérez Celedón. El cumplimiento de la Ley 9371 en torno a la utilización de fondos públicos fue el tema principal de la reunión que tuvo lugar en el Salón del Campo de Exposiciones. La aplicación de la Ley 9371 del Ministerio de Hacienda es de los fondos públicos que se han trasladado a las organizaciones sociales. En esta oportunidad a las asociaciones de desarrollo. Desde el 2015 que se publicó esta ley hasta el momento, las asociaciones por falta de conocimiento, inclusive le digo que hasta de la misma institución, nos dimos a la tarea de que en esta semana el Ministerio de Hacienda nos dio la oportunidad por una negociación que tuvo el director nacional de nosotros, don Franklin Corella, de poder aprovechar los 15 días que quedan de este mes para cumplir con las dos partes. Uno, lo que es el proceso de asesoría y capacitación como la que vamos a hacer el día de hoy y la otra semana para que las asociaciones hagan la declaración por medio de los formularios que les vamos a entregar hoy ante el Ministerio de Hacienda. El director de Dinadeco en la región Brunca dejó claro la importancia de este trámite que tienen que hacer las asociaciones de desarrollo integral. La invitación que se hizo iba de una vez, que aunque era de carácter obligatorio, porque ese carácter obligatorio y para poder notificarlos va a ser con la actividad del día de hoy. El listado que ellos van a firmar, ese va a servir como tipo de notificación. La asociación que no venga el día de hoy, lastimosamente, tendrá que asumir las consecuencias de lo que no hace, porque el tiempo que tenemos para presentar esto es el 2 de julio. Más allá del 2 de julio, el que lo presenta el 3 ya quedó extemporáneo y se asume que puede entrar en problemas. ¿Pero en qué consiste esta ley? La institución les da a las asociaciones de desarrollo una transferencia que nosotros llamamos 2% del impuesto sobre la renta. Desde el 2015 se dijo que todo lo que se libra de fondos públicos a organizaciones sociales, en este caso asociaciones de desarrollo, tienen que liquidar esa parte o dar el informe al Ministerio de Hacienda. Por desconocimiento no se había hecho. Entonces se agotó el plazo y se agotó el plazo y no hay más, ¿verdad? Ya son dos años y resto que se ha dado para esto y ahora a nosotros no nos queda más, que en esta semana a nivel nacional se están haciendo estas mismas actividades. Estas reuniones se realizaron en todos los cantones del sur. Pérez Celedón fue el último. Rando aquí con Pérez Celedón, pero ayer estuvimos en Buenos Aires, en Cotobrú, Santier, en Osa, en Corredores, en Golpito, en todos los cantones de la región. La actividad de acá la dejamos para acá de última, precisamente porque es la mayor cantidad. Y entonces debemos darle una atención especial haciendo una sola actividad para lo que es el cantón. A partir de hoy, nada más les va a quedar como notificación, ¿verdad? El día de hoy y a partir del próximo lunes hasta el 2 de julio es el tiempo para presentar la documentación. Esta orden se aplicó a nivel nacional.